A estos se exponen todos aquellos a quienes les gusta o les interesa tatuarse el cuerpo Y esta es Ladi Viola, considerada en Estados Unidos Por allá en los años 1900, 1920, 1930, la mujer tatuada más bella del mundo Ahí la podéis ver Realmente asombroso Lo que la piel humana puede soportar y expresar Esto ya es una parte de los Maras Las famosas bandas hordurreñas Gracias por ver el video